Partes robaron datos en las grabaciones que tenían que ver con cuestiones laborales que hacen al mundo del cine, de la música y de un montón de empresas y demás. Entonces, canales de televisión, etc. Y además encima cuestiones jurídicas como las disputas que tuvieron mi abuelo y mi abuela, cuestiones ligadas a ANSES, a PAM y demás. O sea, francamente, ¿te parece poco invasivo?